Estamos 2 a 0, lo mismo por momento en el 97.1 equipo AM y Liva junto al Fútbol de Santa Fe. La pelota no viene con una falta, sí señores, tiro libre, caída su madre a Amarilla, Amarilla para Vallejos. Vallejo a la sala 15, era molestado entonces, Vallejos. El partido lo está ganando la Universidad, mañana le vamos a vivir al fútbol de la Perla con el Deportivo Jamil Campbell. Viene a ganar la Perla 1 a 0 el partido pasado con Julián Monzón, que estará allí, lo estará acompañado en el primer tiempo. Después, después rumbo al 15 de abril, donde estaremos viendo el partido Volumen Mundial y Deportiva, el partido con Ignacio Orega en los comentarios, hoy en el centro. Sos Magria, dejó parado a todos, dejó atónitos a todos. Sos Magria, con el vencido y tercer gol del partido, la Universidad lo liquida, la Universidad por Sos Magria, a la Universidad por Sos Magria y el 3 a 0, para que la Universidad le esté ganando y liquide la serie frente a el Tiburón. Bueno, Sos Magria, se redime el regalito anterior de Apenino, qué bolazo, qué balazo, definición de Sos Magria, una exquisitez de Universidad para liquidar el partido y ganar los 3 a 0.